Un cliente de Domino's en St. Paul está arrestada después de apuntar su pistola a los empleados de la tienda después de que no incluyeron sus alitas de pollo con su pedido. Los oficiales dicen que respondieron a un informe de una mujer que apuntó un arma a un empleado de Domino's el jueves en la locación de Grant Avenue. Los empleados dicen que la mujer estaba molesta por la comida que le habían entregado a su casa, ya que le faltaban las alitas de pollo, y exigió un reembolso. Cuando uno de los empleados llamó al 911, la mujer huyó en su vehículo. La policía localizó al vehículo de la mujer fuera de su casa en Dayton Avenue y fue identificada como Holly Webb, de 59 años de edad. Al interrogar a Webb, le dijo a la policía que tenía un permiso para su arma, pero que su arma estaba en su guantera de su carro y ella no la apuntó a nadie. Después de que la policía le dijo a Webb que había video de vigilancia del incidente, Webb admitió haber sacado su arma, pero siguió negando haberle apuntado a alguien. Webb fue acusada de delitos graves de amenazas y su fianza fue puesta en $10,000.